Bueno. Así es, bueno, de primera mano Erick del Castillo confesó que aunque las grabaciones y los proyectos se están reanudando, a él le sigue preocupando muchísimo su salud. Andale. Los Junior y la Fórmula Mágica es la película que filmará el actor Erick del Castillo y que lo reunirá con compañeros como la actriz Lucila Mariscal, eso sí, con sus debidas precauciones de sanidad. Yo muy contento con todos mis compañeros y compañeras para volvernos a ver, saludarnos. Claro. Aunque sea de lejitos, con la sana distancia. Serán un par de semanas cuando se empieza a filmar el largometraje, pero el famoso está con emociones encontradas, pues teme contagiarse de COVID-19 si no hay las medidas de sanidad necesarias. Pues yo bien, contento, este, no sé, yo creo que se debe esperar un poquito más de tiempo, pero pues, en fin. ¿Qué le dice el productor Ricardo Tavera de esta cinta? ¿Cómo son las medidas que piensan tomar? Pues no sé, hijo, no sé, yo también estoy igual que tú. Es más, hasta ahorita me estoy informando que es dentro de dos semanas, dentro de dos semanas ta cañón. Claro. Oiga, ¿y usted estaría dispuesto a trabajar dentro de dos semanas o diría mejor, saben que mejor no voy? Mira, mis escenas, no sé dónde se vayan a hacer, también tendría yo que preguntarles, ¿dónde se van a hacer mis escenas para que no vaya a ser en un lugar lleno de gente? Hago el papel de presidente, hago el papel de presidente, me imagino que serán en mis oficinas. Ok. Pero a ver dónde vaya a ser, no vaya a ser ahí en el World Trade Center. Eso sí, no deja de estudiar su papel. Dándoles una leída, estudiándolo. Ok. Este, pero sí estoy al pendiente, nomás estoy esperando. El otro día estuvieron aquí en mi casa, aquí comieron, estoy muy a gusto y todo. Ajá. Pero, este, yo les decía que nos esperáramos un poquito más. Sí, 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 pero pues también le tiene uno miedo, ya no soy un jovencito, este, para que no se vayan a tomar las medidas necesarias, son suficientes. Claro. Yo creo que, creo yo, que deben esperarse un poquito. Tanta sabiduría como siempre, señor Eric del Castillo. Aparte de la sabiduría, la experiencia, la bonomía y la decencia. ¿Qué tal, señorón? Fíjate que yo creo que el señor Ignacio López Tarso, obviamente, me quita el sombrero, pero también el señor Eric del Castillo siempre chambeando, siempre viendo en qué proyecto puede aportar, en dónde puede pertenecer. Y la escuela. Y Chibi, final. Y la señora Silvia Pinal, la señora María Victoria, o sea, realmente lo que aprenden los hijos de estas luminarias es el trabajo. Bueno, ya la señora María Victoria ya no trabaja, pero... Sí, no, ¿verdad? Ya no está haciendo... Ya no está exhumada. Está impecable. Pero es impecable. La tolita está impecable. Ah, pero bueno, le mandamos un beso a todos ellos.